Los recursos naturales dan riqueza y progreso sólo con el aporte del capital que facilita la técnica y permite el empleo de moderna maquinaria y con la cooperación de las fuerzas del trabajo que llevan a término la tarea común. Los recursos naturales dan riqueza y progreso sólo con la cooperación de las fuerzas del trabajo que llevan a la tarea común. En el desierto de Atacama los incas al encontrar la quebrada de la turquesa explotaron los depósitos de esta piedra para adornarse con ella y fabricar sus alhajas, pero al mismo tiempo trabajaron en forma primitiva el depósito de cobre que yacía en la montaña denominada Indio Muerto. Centenares de años han transcurrido y hoy el espíritu de empresa, motor de las civilizaciones, ha hecho surgir en medio de ese mismo desierto una nueva fuente de producción de riqueza y de progreso. Se la llamó El Salvador porque como por milagro es la primera vez en la historia de la minería mundial que surge una nueva faena en las proximidades del sitio en que se extinguen ya las reservas de otro yacimiento, Potrerillos. Gracias a esta iniciativa el desierto de piedra y sol abre sus entrañas para recoger al hombre y la mina se puebla llenándose de intensa actividad. La población de El Salvador reúne todas las condiciones que impone el progreso. En esta nueva ciudad creada en medio del desierto las casas de los obreros son idénticas a las que se destinan a los empleados. En esta nueva ciudad creada en medio del desierto los obreros son idénticos. Los trabajadores emprenden viaje hacia la mina en vehículos motorizados especiales llevando consigo los elementos de seguridad que deben portar antes de subir al tren que ha de conducirlos a la mina. Los hombres penetran hacia las entrañas de la tierra con la naturalidad de quien sabe que el terreno ya está conquistado por la técnica. La seguridad en sus medios de protección y la confianza en quienes organizaron y construyeron la mina resta en cierto modo la dramaticidad de este viaje hacia la noche del top. Por arriba está la montaña y aquí los mancos del mineral perforando el frente de la roca con máquinas modernas de gran eficacia y rapidez se colocan luego los cartuchos de dinamita que van a producir el desplome controlado. Los mineros se retiran hacia un codo lejos del lugar de la explosión y sólo sienten el estrépito. Desprendido el material de la roca se le retira con las palas mecánicas. Estas más tarde lo llegan hasta las chimeneas. A través de las chimeneas se les lisa el mineral. En el túnel principal las vagonetas se ubican bajo los dos buzones de los cuales van a recibir la carga. El tren cargado de mineral sale del túnel principal en dirección a la chancadora primaria. El tren cargado de mineral sale del túnel principal en dirección a la chancadora primaria. En la chancadora primaria las vagonetas del tren abren el piso para dejar caer el mineral. Un enorme martillo empezará la faena de trituración. Antes de tratar el mineral es menester que éste sea reducido o triturado una y otra vez hasta transformarlo en polvo de finísimo grano. La operación se realiza en instalaciones gigantescas que lo almacenan dejándolo pasar a las diferentes secciones de chancado. La operación se realiza en la chancadora primaria. Para atomizar aún más finamente el material, se le somete a la acción de los molinos de bolas y barras. La estatura del hombre revela la proporción de grandiosidad que reúnen las instalaciones. En las celdas de flotación, gracias a los reactivos, a la abrasión que produce el movimiento circular y a una inyección de aire comprimido, las partículas de cobre suben a la superficie con las burbujas que las expulsan hacia determinadas canaletas. Mientras tanto, los residuos van al fondo y salen por otros conductos. En los estanques se espesa la mezcla recibida de la planta que ya constituye el concentrado propiamente tal. El agua proporciona un agudo contraste con la aridez del desierto, semejando a un lago, verdadera fuente de producción. A través de 27 largos y abrumantes kilómetros, cruza el desierto a la tubería que transporta el concentrado, desde la planta de El Salvador hasta el centro ferroviario de El Llanta. Al llegar a El Llanta, la tubería transportadora del concentrado deposita su preciosa carga en dos grandes tanques, en cuyo nivel inferior la recibe el ferrocarril de Potrerillos. En la fundición de Potrerillos, el concentrado será convertido en cobre blister. La barra de Potrerillos, el concentrado será convertido en el gran del centro ferroviario. La barra de Potrerillos, el concentrado será convertido en el gran del centro ferroviario. El proceso de fundición se realiza vertiendo el cobre a alta temperatura en las llamadas cucharas. Fundido el cobre, el metal líquido se vierte en los moldes requeridos por los mercados. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve el metal rojo a viajar en ferrocarril hacia el puerto de embarque para llevar la riqueza de Chile a los centros internacionales de venta. En el puerto de Barquito, el cobre es depositado en los buques de carga. Cobre. Cobre de Chile. Columna vertebral de nuestra economía. Tal es la historia de El Salvador, una nueva fuente de riqueza que ha surgido en el desierto como una bendición justo en los instantes en que el antiguo mineral de Potrerillos agotaba sus reservas. Una historia que se proyecta sobre el porvenir de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!